Creo que en mis cuales yo creo que soy habilidoso, me gusta mucho encarar el mano a mano y también creo que soy muy rápido, me gusta cuando enfrento pensarlo, luego no enredarme mucho con el balón, de sacarme uno o dos y poner un paso o asistir. Creo que la experiencia me hace mucha falta, creo que en ese tema me están ayudando mucho, que son los más grandes como NURSE, Magallón, Madrigal, creo que en ese tema nos están ayudando muy bien, creo que en esa parte de madurar más creo que nos hace falta un poco más. No, creo que esos dos torneos creo que nos fue muy bien, creo que nos ayudaron mucho, creo que en esos dos torneos recuerdo que quedamos campeones en los dos y en esa me ha sido mucha experiencia, creo que jugar contra equipos que la verdad también traía hasta seleccionados y pues creo que ese torneo fue algo muy bonito y mucha experiencia, creo que de ahí saqué muchos frutos y pues por ese torneo, por el buen momento me vieron ahí en la selección y me convocaron. Sí, claro que me inspira a verlo porque desde chico yo lo miraba, creo que lo vi desde la sub-divisiente, sí lo miraba y a veces me tocaba jugar ahí con él y la verdad sí lo miraba y la verdad le sacaba mucho fruto de lo que él hacía. Y lo que él hacía yo también me pensaba, yo también me lo analizaba para también poderlo hacer y creo que ahorita a él le ha ido muy bien y ver lo que está triunfando la verdad que es un gusto. Pues los ídolos en mis tiempos pues cuando estaba chiquito era como Ronaldinho, tenía como unos ídolos, la verdad me gustaba mucho como jugaba, la verdad siempre lo miraba jugar, creo que de esos ídolos fuera el único que tenía y ahorita pues ya que han salido más como Neymar y también el mismo Chucky, la verdad que es bonito verlos jugar y claro querer ser como uno de ellos. No, la verdad que ahorita nuestro primer objetivo creo que es ascender con Minero, creo que yo quiero regresar a Primera, es un reto que tengo desde que estuve ahí y pues mandaron aquí a Preston a Primera y la verdad que sí quiero regresar a Primera con Minero porque este club y la afición se lo merece y pues a largo pues estar en la selección en la mayor y pues si se puede jugar en Europa. No, la verdad que hay mucho nivel, ahorita también ya hay varios jóvenes que también ya están jugando aquí en Ascenso y creo que eso es bueno, creo que ahí también muchos con varias experiencias me ha tocado jugar contra ellos y la verdad que es un nivel alto, es mucha competencia, creo que es mucho de meter pata y todo pero creo que es muy buen nivel. ¡Gracias!